Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá los números y luego nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 15 entre 2 no es exacto. ¿Entre 3? Entre 3 tampoco. Por ejemplo, 40 si lo dividimos entre 3 no va a quedar exacto. ¿Entre 5? Entre 5 sí, todos se pueden, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 5 deben terminar en 0 o en 5 y cumplen. 15 entre 5 es a 3, 40 entre 5 es a 8, 45 entre 5 es a 9. Ahora, vamos a seguir probando. A ver, ¿todavía se pueden todos entre 5? Ya no. ¿Hasta qué número tenemos que probar? Se prueba hasta el menor del que aparece por acá, o aproximado, en este caso, hasta el 3. Pero ya probamos con el 3 y no funcionó, lo tachamos, significa que ahí termina. Entonces el resultado siempre es lo que aparece por acá, o sea, solamente 5. ¡Listo! ¿Todo! ¡Listo! 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 ¡Listo!